Sevilla, 1672. Cuando el banquero Pietro Bertorelli es hallado muerto en su casa palacio, con un extraño símbolo en el cuerpo, la Inquisición abre una investigación. Esta les conduce hasta un discípulo del afamado pintor Juan de Valdés Leal. Quien se halla trabajando en un encargo para la hermandad de la Santa Caridad. Convencido de la inocencia de su pupilo, el artista cierra un trato sin precedentes, colaborar en la búsqueda del verdadero asesino a cambio de la libertad del muchacho. Lo que el maestro no imagina es que al poco de iniciarse las pesquisas, dos nuevos cadáveres serán descubiertos en las mismas circunstancias que el primero. El pintor de los muertos es un thriller ambientado en la segunda mitad del siglo XVII, cuando Sevilla luchaba por recuperarse de la terrible epidemia que diezmó su población. Un escenario lúgubre y a la vez fascinante, en el que la religión y el arte, la miseria y la opulencia, el pecado y la virtud compartían espacio, y donde el talento de Valdés Leal posibilitó la creación de dos obras maestras, los jeroblíficos de las postrimerías. Pues ahora ya sí, ya vamos a comenzar, como han visto con esta entradilla, que evidentemente vamos a hablar de un pintor sevillano que va a dar pie a toda una novela escrita por Antonio Puente Mayor, que lo tenemos aquí. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, Dani. Licenciado en Filología Hispánica, Antonio. Y profesor también. Sí, bueno, tengo muchas facetas. La verdad es que las letras, el turismo, la comunicación, me gusta mucho en general el mundo de la cultura, la divulgación. Y estamos aquí hablando, hablando de Sevilla, hablando de sevillano, te encanta la Señora Santa, o sea, no sé, ¿cómo empiezas a escribir? Porque llevas muchos años escribiendo. Sí, a ver, escribir he escrito siempre, desde niño prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes, ya en la carrera de Filología uno empieza a hacerlo un poquito de manera más seria. Pero mi primera publicación, digamos ya profesional, es en 2011. Hago un libro sobre Semana Santa, como bien has dicho, infantil, que fue pionero, en Nazarenos de Caramelo, llego a finalista del Premio Nacional con mi primera publicación, lo cual me da pie a seguir escribiendo. Claro, eso ya te da alas, ¿no? Exactamente, me da alas, me anima. Digo, mira, algo estaré haciendo bien, ¿no? Claro, se vendió bastante bien, fue un pequeño acontecimiento local en Sevilla. Y a partir de ahí, pues hago ensayo, hago también incursión en la novela, yo ya había escrito el relato, había ganado algún concurso. Y en fin, digamos que empiezo a diversificar un poco la manera de escribir. Incluso también he hecho colaboraciones en prensa. Escribe también pequeñas novelas para niños, que son además interactivas, que puedes avanzar, retroceder, buscar, bueno, la solución, ¿no? Así es, así es. A esas pequeñas novelas. No solo escribe la novela de la que vamos a hablar hoy. ¿En cuál te sientes más cómodo? Bueno, mira, yo siempre, Daniel, pienso que los géneros también dependen del momento, de tu vida, de lo que tú en ese momento quieras contar. O sea, hay temas que hay que expresarlos mediante el ensayo, por ejemplo, ¿no? He hecho un libro de viaje recientemente, en el que hablo de lugares fascinantes de España, pues ahí me pedía, evidentemente, el ensayo era el género, ¿no? Depende del tema. En el caso de lo que vamos a hablar ahora, me pedía más la novela, ¿no? Porque ya hay ensayos publicados. Yo quería explorar una parte, digamos, más íntima, más personal. Y eso desde un ensayo, pues quizás es un poquito más denso para los lectores, ¿no? Yo creo que hay ciertos personajes, ciertos ambientes, ciertas épocas que pide más que tú le eches un poquito de ficción, que cubra ciertos huecos, ¿no? Para que el lector se enganche, ¿no? Y eso es lo que yo hago a través de las novelas. Todos los géneros son bonitos, todos son interesantes, pero yo creo que la novela quizás es la que más le llega al público. Antonio, el pintor de los muertos, la novela que te trae hoy aquí, ¿por qué este nombre? Es una buena pregunta porque el pintor de los muertos, fíjate, es la etiqueta que le ponen a Juan de Valdés Leal, que es el protagonista de la novela, en el romanticismo. Una etiqueta de la cual él no ha podido prácticamente liberarse nunca, ¿no? Estamos hablando desde prácticamente Enrique de Losada, Enrique Romero de Torres, estamos hablando de unos artistas, concretamente Romero de Torres, hermano del famoso Julio Romero de Torres, cordobés, que le va, digamos, a poner esa etiqueta, ese sanbenito, ¿no? ¿Y por qué, te preguntarás, de los muertos? Bueno, porque se le atribuyen una serie de obras relacionadas, pues, con lo macabro, con las vanitas, que eran representaciones barrocas para reflejar la vanidad de la vida, la fugacidad, el memento mori, y claro, todo esto hace que durante el tiempo, desde el romanticismo, primeros años del siglo XX, lleguemos a su principal biógrafo, que es José Gestoso, él recoja todo esto y ya automáticamente le ponga esa sentencia, esa etiqueta definitiva de pintor de los muertos. No obstante, yo en la novela y en todo este centenario del que ahora vamos a hablar, que se celebra de Valdés Leal, estoy intentando desmitificar esa etiqueta. Yo realmente digo, así te hago un pequeño avance, que más que pintor de muertos, Valdés Leal fue un pintor de vivos. Y ahora veremos algunas obras, porque la verdad que cuando uno investiga un poco sobre este autor, hay cosas de muchísima calidad. Sí, 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 fue un pintor muy prolífico y sobre todo un pintor con muchas facetas diferentes, ¿no? Yo creo que podemos adentrarnos un poquito en ese mundo, ¿no? Si te parece, y vamos a hablar de él. Pregunta clave, ¿por qué Valdés Leal? Es una buena pregunta. Mira, Valdés Leal es uno de los grandes pintores de la Escuela Sevillana de Pintura, pero claro, esto es sobre el papel. Hablamos siempre de Velázquez, hablamos siempre de Murillo, se cita poco a Herrera Almozo. Es que hay mucha calidad también. Hay mucha calidad. Estamos hablando de Zurbarán, que fue antecesor también de Valdés Leal. Claro, Valdés Leal siempre quedaría un poco relegado, te estoy hablando de primeros espadas dentro de la pintura. ¿Por qué Valdés Leal? Primero porque es un pintor que tiene una faceta en una época de la historia de Sevilla, que es la segunda mitad del siglo XVII, posterior sobre todo a la famosa epidemia de peste, que a mí me interesaba reflejar por los claroscuros. Eso es para empezar, un personaje que desde el punto de vista de un novelista te ofrece muchos registros, muchos ingredientes, porque fue un hombre que siempre estuvo a la sombra, en cierto modo, de los grandes pintores. Pero por otro lado también me interesaba, porque claro, se aproximaba el cuarto centenario del nacimiento, 1622-2022. Claro, la ocasión era idónea. Yo conocía la figura de Valdés Leal a partir de la postrimería, el díptico que tenemos en el Hospital de la Santa Caridad. O sea, había ido de niño con mis padres, bueno, eran unos cuadros que me resultaban fascinantes, terroríficos. Sí, para un niño da miedo. Para un niño, evidentemente, incluso para alguno adulto. Si los ves a oscuras y tal, la verdad es que impactan muchísimo. Y claro, todo esto, toda esta suma de ingredientes, lo macabro, la peste, yo creo que era una combinación de elementos que daban lugar a una novela yo creo que muy interesante. Porque Valdés Leal, que se encontraba en Sevilla, evidentemente, ¿qué Sevilla es la que él vive? ¿Qué Sevilla es la que él se cría y él crece? Pues mira, la Sevilla de Valdés Leal, como te he comentado, hay que diferenciar dos etapas. Una es la de 1622, estamos en un periodo de la historia de España y de Sevilla, en la que poco a poco el Imperio Español va menguando, pero el punto de inflexión definitivo lo tenemos a partir de 1649. Una epidemia de peste terrible, absolutamente terrible, que va a diezmar la población de Sevilla de 120.000 habitantes aproximadamente, la va a reducir a 60.000. Tú imagínate que hoy día, a raíz de la pandemia que hemos vivido, que también es un punto de conexión con la novela, nosotros dijéramos, bueno, es que la mitad de la población activa de Sevilla, de España y prácticamente de Europa, se reduce a la mitad. Eso es un colapso, colapso social, económico, cultural, a todos los niveles. Imagínate con las infraestructuras que contaban en el siglo XVII, era muy complicado. Por tanto, estamos hablando de una Sevilla que se tiene que adaptar. Yo me sitúo, el escenario lo ubico en 1672, ya llevamos unos veintitantos años de recuperación, en el cual, bueno, pues el sevillano tiene que priorizar sus necesidades. De hecho, el mercado del arte va a bajar, el propio Valdés Leal va a tener que salir de Sevilla, acudir a Córdoba, buscar clientela en Córdoba y luego va a regresar, sobre todo con encargo de las órdenes religiosas. Así que es una Sevilla muy religiosa, una Sevilla muy dual, en la cual vemos, por ejemplo, gente muy piadosa por un lado, pero también muy viciosa. Vemos una Sevilla muy localista, pero también muy globalista, porque evidentemente seguía siendo puerto de Indias. Así que es una Sevilla que yo creo, en todos los sentidos, es fascinante y a la hora de reflejarla en una novela, pues te ofrece muchísimos puntos de vista. Valdés Leal, que tiene muchas obras que vamos a ir viendo, pero la ambientación de la obra, que ya la hemos descubierto, pero ¿de qué trata la obra? ¿Qué podemos darle al espectador para que se vaya enganchando? Pues mira, el pintor de los muertos, hemos dicho que se ubica en 1672. Yo quería contar la vida de Valdés Leal, sobre todo en el año más decisivo de su vida, el año que va a pintar los jeroglíficos de las postrimerías. Ahí lo estamos viendo ya, uno de ellos. Sí, es además el año en el que va a casarse su hija primogénita, que es Luisa Morales, un personaje también muy interesante. Entonces, claro, era una ocasión idónea, un año idóneo, para reflejar, por un lado, la gran obra de Valdés, y por otro lado, quizás uno de los momentos a nivel personal más importantes. Pero yo consideraba que para enganchar al lector del siglo XXI, un lector a lo mejor que no está habituado a los escenarios, a los tempos de las novelas del XVII, había que añadirle un ingrediente más. ¿Y qué es lo que actualmente en la novela está de moda? Pues los crímenes, las novelas negras. Prácticamente los beseders actuales funcionan a partir de ingredientes de lo policíaco. Yo soy un gran admirador de Arthur Conan Doyle y de Agatha Christie. En cierto modo, la novela hace homenajes a ambos. Entonces, yo planteo una serie de asesinatos, asesinatos llamados los crímenes del pentagrama, digamos un asesino en serie, que va dejando una serie de víctimas con unos símbolos en el cuerpo. Y a partir de ahí, hay que reconstruir un patrón y bueno, la figura de Valdés Leal, como es un pintor, es un hombre además muy sagaz, muy astuto, que tiene muy buenos contactos en la ciudad, va a ser designado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para colaborar como ayudante de un pesquisidor real. Y tú te preguntarás, Dani, ¿qué era un pesquisidor? Pues Sherlock Holmes, el Sherlock Holmes de la época. Un detective contratado por la Inquisición para investigar estos patrones que tienen además mucho que ver con el diablo. Tú sabes que la Inquisición, ahí es donde veía un indicio de algo satánico. La brujería. La brujería, efectivamente. Y Valdés Leal, pues bueno, era un personaje idóneo para esto. Primero porque su discípulo es acusado, es uno de los principales sospechosos de los crímenes. Y segundo porque él era un experto a la hora de moverse por esa Sevilla de la época. Vamos a ir al Castillo de San Jorge, que es donde estaba el Tribunal del Santo Oficio. Vamos a ir al barrio de Triana. Vamos a conocer lo que es la zona norte de la Sevilla intramuros de la época. En fin, una Sevilla de taberna, una Sevilla de prostitución, una Sevilla religiosa. Una Sevilla llena de colores, con una paleta realmente espectacular, que yo creo que al lector le va a enganchar desde el minuto uno. Bueno, un recorrido que hace este thriller por una Sevilla para los que a día de hoy un poco desconocida, porque Sevilla sería diferente, muy diferente. La muralla, por ejemplo, existía en aquella época, si no me equivoco, cosa que a día de hoy está totalmente desconectada. Vamos a ir viendo las obras y vamos a ir analizando, sobre todo quizá la obra más conocida de Valdés Leal, hablábamos fuera de cámara, los jeroglíficos. Los jeroglíficos de las postrimerías, que son una joya. ¿Dónde se encuentran? Sí, lo primero, mira, esto es muy importante que me lo preguntes, Daniel, porque la obra, la trayectoria y la vida de Juan de Valdés Leal no sería nada sin Miguel Mañara, un personaje fascinante. De Mañara se ha dicho absolutamente de todo. Se le dedicó un poema importante desde uno de los autores míticos de la literatura española, que es Antonio Machado. Ya aparece en Machado. Tenemos, digamos, conexiones con el burlador de Sevilla y el convidado de piedra de Tirso de Molina. Aunque es una obra anterior, tradicionalmente se ha relacionado a Mañara con la seducción, con el hombre Don Juan, con el que conquista. Es verdad que tuvo una juventud un tanto disipada, podríamos decir, pero no obstante, bueno, es más leyenda que realidad. Claro, este hombre cuando fallece su mujer se va a convertir. Es un caballero calatrado, es un hombre con riqueza, un hombre que se mueve en la Sevilla intelectual, en la Sevilla poderosa y a partir de su conversión va a dedicarse a hacer obras de caridad. ¿Y dónde mejor? Pues precisamente en esa hermandad de la Santa Caridad ya fundada años antes, que él se va a convertir en el principal impulsor. Va a ser hermano mayor, va a crear un hospital, un hospicio de la época para la gente que no tenía recursos y sobre todo van a enterrar a las personas que no tenían medios para ser enterrados, recibir una sepultura digna. Estamos hablando de ahogados en el Guadalquivir, de ajusticiados, de gente sin casa, en fin. Es una labor que hoy, si lo analizamos, es muy importante. Y sigue existiendo. Sigue existiendo, de hecho te voy a comentar una anécdota y es que el famoso Juan Joya, el Risitas, que todo el mundo conoce. A raíz de este personaje conozco yo que esto existe. Yo desconocía totalmente este tipo de obra de la hermandad de la Caridad. No lo conocía y a raíz de Juan Joya, como tú dices... Totalmente, el Risitas, bueno, pues ya sabemos que tuvo una vida complicada, perdió el dinero que pudo almacenar a lo largo de su vida y lo acogió la hermandad de la Caridad en sus últimos días y allí fue enterrado por los hermanos de la Caridad. Hay gente muy poderosa como hermanos de la Caridad, lo que pasa es que ellos tienen como norma no decirlo públicamente. Pero hacen una obra social, por así decirlo, muy importante. Una obra social maravillosa, maravillosa. Se sabe muy poco de ellos, pero es una hermandad muy importante. Claro, Valdés Leal acude a través de Miguel Mañara a ese hospital para contribuir a lo que es el discurso escenográfico ornamental de la Iglesia. Iglesia de San Jorge es el título que tiene. Allí va a estar Murillo, allí va a estar Bernardo Simón de Pineda, va a estar Pedro Roldán. Estamos hablando de las primeras figuras de los retablos y la pintura hispalense de 1672. Y claro, allí es donde él va a crear la gran obra de su vida, que son los jeroglíficos de las postrimerías, que están en el sotocoro, que es la parte baja del coro, nada más entrar en la Iglesia de la Caridad. Que lo vamos a ver y vamos a intentar describir qué es lo curioso de esas pinturas. Aquí tenemos una de ellas, porque son dos. Efectivamente. Pues mira, ahí tenemos Inictu Opuli, que es probablemente el cuadro más llamativo, o a primera vista es el que más salta a la vista, llama la atención, por esa calavera, por ese esqueleto que tenemos ahí, que está apagando una vela, si te fijas, que es un poco la fugacidad de la vida. Está mellada, está mellada la calavera. Efectivamente. Si te das cuenta, Daniel, la vida es eso, es como una vela. La muerte la apaga y se acaba así, en un momento. ¿Y qué tenemos abajo? Si te fijas, una serie de símbolos muy interesantes. Tenemos la púrpura, que representa a los poderosos, a los reyes, a los césares, a los emperadores. Tenemos la parte blanca, esos tejidos que recuerdan a todo lo que es el mundo eclesiástico, a los papas, a los obispos, a los sacerdotes, a la curia, en definitiva. Tenemos las armas, tenemos también, por ejemplo, una bola del mundo, que es la que está pisando el esqueleto, el ataúd. O sea, estamos hablando de un discurso alegórico, lleno de símbolos, que representaría, en cierto modo, lo que sería esa fugacidad de la vida. Que vamos, que al final, seas rico, seas pobre, vas a morir, te vas a ir a la tumba. Y eso va a tener una continuidad, ya que esta es la escena que representa la muerte, en el siguiente cuadro, que es el cuadro Finis Gloria de Mundi, que representa el juicio. Que es muy bueno también, lo tenemos también. Sí, un cuadro muy interesante. Está aquí. Efectivamente, ambos son complementarios, si te fijas hay una serie de símbolos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Me ha encantado. Exacto, porque estamos hablando del pesaje de las almas. Ni más ni menos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ni son necesarios más vicios, más pecados para ir al infierno, ni son necesarios, en este caso, menos virtudes para poder ir al cielo. Con menos virtudes no se puede ir. Siete pecados capitales, siete virtudes teologales o cardinales. Así que estamos hablando de una obra llena de símbolos, de metáforas. A mí me parece realmente apasionante. Tenemos la mano de Cristo resucitado, Cristo llagado, si te fijas que sujeta a esa balanza. Un proceso muy interesante. Al fondo vemos una cripta en la que aparecen una serie de cuerpos y sobre todo lo que más nos llama la atención es esa figura central de ese obispo, ¿no? Claro. Que tenemos que estar prácticamente comido por los gusanos. Ahí hay absolutamente todo tipo de insectos. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver de cerca ese lienzo. No, no, no he tenido esa oportunidad. Es una auténtica maravilla. Hemos tenido la suerte de poderlo ver durante unos meses en el Museo de Bellas Artes de Sevilla a raíz de la exposición por el cuarto centenario de Valdés Leal y ahí se podía ver al detalle, ¿no? Bueno, pues todas esas salimañas, cómo se va carcomiendo, cómo se va, bueno, pues quedando prácticamente en nada, ¿no? La carne, esa gran pompa que tenía este obispo y se queda en nada, que es lo que realmente le pasa a los poderosos, ¿no? Y a todo el mundo realmente. Los vamos a igualar, ¿no? En este caso es lo terrenal, ¿no? El memento morir. Y bueno, y luego abajo también tenemos un caballero calatravo que puede ser un trasunto del propio Miguel Mañara, ¿no? Que él hubiera querido estar reflejado también en el cuadro, ¿no? Por ese deseo de humildad, ¿no? Y, en fin, es una obra maravillosa, una obra, como digo, que está prácticamente en un lugar iniciático de la Iglesia de la Caridad y que luego continúa su discurso con cuadros de burillo y un maravilloso retablo en el que va a participar Bernardo Simón como ensamblador, Pedro Roldán como escultor y como dorador y la policromía, se va a encargar la policromía, el propio Juan de Valdés Leal. Como curiosidad, ¿por qué Valdés Leal, si no se dedicaba en su inmensidad a hacer este tipo de cuadros, por qué hace estos cuadros? Es una buena pregunta, porque, claro, nosotros tenemos la imagen siempre de un Valdés tenebroso, macabro, del gusto por las calaveras, del gusto por, en general, reflejar, pues eso, pues en los momentos duros, la transición de la muerte a la otra vida, pero Valdés Leal realmente fue un hombre que se brindó, que acudió a aquellos a los que le daban trabajo, ahí es la verdad. Claro, claro. Hay que entender, Daniel, que en aquella época un pintor no era el artista que está considerado hoy día, un artista que trasciende, digamos, su taller, obrador, que se llamaba en la época, estamos hablando de que hoy día puede ser una figura mediática, yo lo comparo a todos estos personajes, pues hoy con un futbolista, con gente del mundo de la televisión, del mundo de la música, eran estrellas en cierto punto dentro de la ciudad, pero no tenían la consideración social que tienen hoy día, entonces eran artesanos. Claro, ¿por qué Valdés Leal pinta esa serie de cuadros? Porque son los encargos que le hacen. Igual que los jerónimos, le van a encargar en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista la vida de San Jerónimo, o los jesuitas la vida de San Ignacio de Loyola, o va a recibir encargos de la propia Catedral de Sevilla, el cabildo hispalense le encarga, pues, la serie de capillas, por ejemplo, decorarlas o dorar las rejas. Estamos hablando de un hombre que tiene cinco hijos, que tiene una familia numerosa, que tiene criados, porque en aquella época estos personajes estaban bien posicionados, ¿no? Tenían sus esclavos, tenían gente de servicio, y lo tenían que mantener. Así que Valdés Leal es un hombre paulifacético, un hombre que va a acudir a todos los encargos que le surjan y que además va a implicar a su familia. Fíjate qué curioso, porque su mujer, Isabel, va a participar también en las obras, por ejemplo, en los factos del rey San Fernando, 1671, su hija, Luisa Morales, que firma con el apellido de la madre, también va a participar, su hijo Lucas, Lucas Valdés, que será pintor, va a continuar un poco la trayectoria de su padre, unos años, le va a ayudar en ciertos encargos. Estamos hablando que eran los encargos de la época. Y este hombre, como buen artesano, como buen profesional, acudía allí donde le llamábamos. Todo esto da pie a tu obra, a tu thriller, El pintor de los muertos, lo tenemos aquí. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues mira, El pintor de los muertos, yo te tengo que recomendar las librerías, porque es una novela y a mí me gustan las novelas y los libros en papel. Eso es lo primero. Entonces, librerías. El olor a papel. El olor a papel, eso es. Y el poder, pues bueno, disfrutar de esa portada, que creo que han hecho una portada muy llamativa, muy interesante, y exactamente, pues disfrutar de las páginas, ir pasando páginas. Entonces, yo siempre recomiendo las librerías de barrio, Dani, porque las librerías de barrio son los verdaderos libreros, los que toda la vida nos han recomendado, tú le preguntas, mira, tengo un padre, tengo un abuelo, un suegro, y te saben decir qué le gusta, tal, y te recomiendan. Evidentemente, están los grandes almacenes, pueden venderse, la gente lo puede adquirir online, en plataformas, etcétera. Pero yo iría sobre todo a las librerías de barrio. A las pequeñas librerías, pues nada, ya saben, aquí lo tienen, el pintor de los muertos, Antonio Puente Mayor, ya que está aquí, y si queda contento, lo tendremos por aquí en alguna que otra ocasión, no quiero finalizar, porque Antonio es una fuente de sabiduría, y también tienes escrito algo muy curioso, que ahora está de moda, a raíz de esa serie que ha realizado, bueno, pues está en Amazon Prime, sin límites, que habla de Magallanes y el cano, y ese viaje, esa vuelta al mundo, y que a través de redes sociales, has criticado de manera impulsiva, pero que, ojo, que si tú lo has investigado y no estás de acuerdo, hay que decir que yo me he puesto a la serie y yo no he conseguido estar más de 20 minutos viéndola, me parecía un poco aburrida, independientemente de eso, si es verdad que hay cosas que no tienen sentido, no sé qué valoración haces de la serie y qué parte de la realidad ha llegado a la serie. Pues mira, yo lo primero que tengo que decir, que llevo 20 años colaborando en el mundo del teatro, también en algún documental, y yo soy un gran respetuoso con todo lo que son productos, ya sean de ficción, ya sean culturales, porque creo que hay alma detrás, hay un gran esfuerzo, hay un gran equipo, entonces, la serie... Está muy bien hecha. Claro, eso es lo que te iba a decir, exactamente, no hemos hablado fuera de cámara, que quede claro, es un producto que está muy bien hecho, con los medios que hay a día de hoy, sería para darle un palo, si no estuviera bien hecho, también es verdad. Tiene un presupuesto bastante holgado, importante, tiene una gran plataforma detrás, una plataforma de distribución, como Amazon Prime. Hay que decir que tiene un reparto muy bien elegido, yo de hecho, si tengo que destacar algo, es precisamente la implicación de los actores, Rodrigo Santoro, por ejemplo, en el papel de Magallanes, yo veo que está muy implicado, está muy bien, he escuchado entrevistas, en las cuales él, pues ha hecho una labor de investigación importante, pero sí que es cierto, que para mí adolece de algo fundamental, estamos hablando de una gesta, de las más importantes, por no decir las más importantes de la humanidad, Daniel, es el primer momento de globalización de la historia, porque es una empresa, organizada por el reino de España, la corona castellana, pero es que además, incluía a italianos, a franceses, a alemanes, a griegos, o sea, estamos hablando que era un conglomerado de personas, alucinante, ya en los cinco barcos, y luego van a ir recorriendo el mundo entero, sin intención de dar la vuelta al mundo, por supuesto, y van buscando las Islas Molucas, las Islas de las Especias, por tanto, estamos hablando de un acontecimiento lo suficientemente importante para dotarlo de una verosumilitud y de un asesoramiento, evidentemente histórico, que les permita, pues narrar, por lo menos, con unos visos de realidad, yo he detectado una serie de fallos, no solamente yo, sino compañeros, que nos conocemos, que hemos participado, yo he sido miembro de la Comisión del Quinto Centenario, del descubrimiento, en este caso, de la primera vuelta al mundo, he escrito un libro sobre la nueva historia, y tengo amigos que, bueno, pertenecen a Archivo de India, son novelistas, son historiadores, Tomás Mazón, por ejemplo, el mayor experto que hay en España, actualmente, sobre el cano, y todos coincidimos en lo mismo. Y además por redes sociales, hay personas que, no es tu caso, pero sí hay otras personas que han mostrado documentos, que desacreditan a la serie. es una serie de entretenimiento, es obvio, es una serie que busca un ritmo. Pero no se vende como entretenimiento. Exacto, yo veo que se podían haber cuidado una serie de aspectos, ¿no? Una parte técnica bien, una parte actoral bien, pero una parte de asesoramiento, creo que ha faltado, que los historiadores, las personas que nos gusta esta gesta, pues la verdad es que estamos un tanto consternados, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, hemos visto dos capítulos, todavía quedan unos cuantos, pero evidentemente, pues bueno, más o menos estamos viendo por dónde van los tiros. Y esas peleas sin sentido que hablábamos también por la cámara, de discusiones, peleas y canciones sin sentido. Antonio, antes de terminar, no vamos a quedarnos con este mal sabor de boca de la serie que al final ni nos va ni nos viene, entre comillas y sí un poco, porque has trabajado en el tema y tienes ese libro sobre la Navo Victoria, que es uno de los libros interactivos que tienes, si no me equivoco. Sí, sí, sigue el patrón de Elige tu propia aventura, que eran unos libros de cuando nosotros éramos críos, que podías ir dando saltos, eligiendo, tomando decisiones, y además refleja un personaje muy bonito, que es Juan de Zubileta, que es el más joven que sobrevivió a la primera vuelta al mundo. Regresó con 18 años, partió con 15, y la verdad que es una aventura fascinante, y está en muchos colegios, se está leyendo en muchos colegios. Aquí lo tienen, autor de un montón de libros, voy a dejar que recomiendes El pintor de los muertos, no sé qué edad es la adecuada, o qué gusto es el adecuado para que adquiera tu libro y lo disfrutes. Bueno, mira, yo creo que la literatura es algo tan abierto, a todo tipo de edades, evidentemente, es una novela adulta, eso es evidente, hay gente joven que también se adentra en estos libros, pero yo sobre todo estoy notando que hay un gran interés por parte de gente que le gusta la historia, que son aficionados en general a la cultura, es una novela que tiene una serie de ingredientes, evidentemente adictivos, pero por otro lado, pues claro, exige un mínimo conocimiento, tiene un lenguaje que imita un poco el hablar del barroco, no de manera arqueológica tampoco, yo no he querido meterme en demasiado en veredgenales, pero bueno, yo creo que es una novela que hay que tener unos mínimos, podríamos decir, pero yo creo que es para todo el mundo en líneas generales, y además no solo para Sevilla, no Daniel, yo creo que la pueden leer todo tipo de personas en España, incluso fuera de España, si son capaces de leer en español, y ojalá, ojalá, pues también se traduzca, porque la novela no solo está en España, algo que me decía Daniel. Sí, sí, la novela la verdad es que he tenido la suerte de que ya está en el mercado estadounidense, yo tengo la inmensa suerte, puedo decir, de que mis libros están en los cinco continentes, llevo una trayectoria prácticamente de diez años, que es poquísimo en el mundo de la literatura profesional, y mis libros están ya, pues mira, desde las bibliotecas de Guangzhou en China, a Sydney, en Australia, en Estados Unidos, prácticamente en todos los estados, en Europa, en Francia, en Italia, en fin, la verdad es que tengo mucha suerte en ese sentido, he trabajado con editoriales que trabajan muy bien, va a dar redundancia, al Muzara, al Gai, al Grupo Anaya, Planeta, también acabo de entrar en el Grupo Planeta, en fin, que tengo mucha suerte en ese sentido, y la verdad es que es un honor y un orgullo, que te lean prácticamente todo el mundo. No has tenido tanta suerte, y el honor y el orgullo es nuestro, por haberte tenido aquí, Antonio, muchas gracias, yo espero que, con los conocimientos que tienes, porque cuando uno empieza a valorar la obra de Antonio, tiene escrito sobre todo, otro de los temas, es que hay que acabar, pero es que, por ejemplo, el tema de la Expo del 92, que aquí fue un boom revolucionario, y que hablábamos también fuera de cámara, lo importante que fue para Sevilla, lo que cambió Sevilla, y algunas cosas oscuras que también tuvo la Expo. Sí, 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 porque estamos además en el año del 30 aniversario, yo tuve la ocasión de escribir un libro sobre la Expo cuando se celebró el 25, y hay muchos puntos, evidentemente, el primero de ellos ya son los incidentes que ocurrieron en los meses previos, el año anterior, pues esa nao victoria, precisamente, la réplica de la nao victoria, que en la botadura tuvo un problema, que hasta el propio curro hubo que rescatar, y después, sobre todo, el incendio del pabellón de los descubrimientos, que es probablemente el punto negro de aquella gran exposición, que no obstante, yo siempre diré que fue un revulsivo para Sevilla, para toda Andalucía, y para toda España, porque puso a España en el disparadero internacional, y bueno, los que tuvimos la suerte de vivirla, que fuera, yo era un crío de 13, 14 años, pero bueno, la verdad es que me llevé una imagen maravillosa, he vuelto, lógicamente, luego muchas veces, con visitas, con un legado expo, que son unos buenos amigos, que están contribuyendo a perpetuar, pues todo, ese legado, de la expo. Y a conservar lo máximo posible, efectivamente, son gente que están haciendo una gran labor, que me asesoraron mucho cuando yo escribí este libro, y la verdad es que es fascinante, es que la expo 92, cualquier persona que la viviera, e incluso gente que no la conoció, hay muchísima gente joven en que siente pasión por la expo 92, y bueno, y yo siempre estoy, que escucho algo, que veo una exposición, que veo una publicación sobre la expo, allá que voy, y la verdad es que sí, es un tema apasionante. Tiene, como he dicho, cosas publicadas sobre la expo, y ya te tendremos por aquí, si Dios quiere, y si tú quieres, Antonio, hablando, no sé si de la expo o de otra cualquier cosa, porque siempre es interesante todo lo que escribes, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todo el equipo, ha sido un placer, la verdad es que, bueno, da gusto, hablar así, con estos tiempos, y con esta relajación, de estos temas tan bonitos, tan fascinantes. Pues muchas gracias, Antonio. Continuamos en Zona Oculta, pero lo hacemos tras una pequeña pausa para la publicidad. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.